Saludos mi gente, esta es su amiga de Promocionate con 20 de Casas Módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Río Grande, Puerto Rico, en Barrio, Guzmán Abajo, lote 113, número 10. Propiedad de subasta, se vende tal como está, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, patio, aproximadamente 619 metros, 1,441 pies cuadrados de construcción y fue construida para el 1960. Esta propiedad consta de dos unidades y su precio es de $105,000 o mejor oferta. Si te interesa, escribe en los comentarios si la persona encargada se estará comunicando contigo. Requisitos, debe estar precualificado para poder ver esta propiedad. Financiamiento disponible a través del banco de su preferencia, ayuda por parte del vendedor de hasta un 3% para gastos de cierre y préstamo 203K de mejoras disponible. Te invito a que le des like a este video para que alcance a más personas, que te suscriba a nuestro canal si aún no lo has hecho, es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video y compartas el mismo con familiares y amigos que sepan que estén buscando propiedad en el pueblo de Río Grande. Si te interesa alguna propiedad y quieres obtener información, gestorías en bienes raíces con Loida Castro te puede ayudar. Llámanos o escríbenos al 787-385-1886, 787-385-1886. Bueno mi gente, muchas gracias por vernos. Será hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.